Y bueno, pues uno de estos casos es el que se está ofreciendo también aquí en el Centro de Convenciones como parte de la Expo Artesanal y para hablarnos de él se encuentra Juan Ocomatl, él es director de la línea J.O.B. Cosmética. Hola, bienvenido. Hola Carlita, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, háblanos por favor de esta marca que ya has logrado posicionar, de qué se trata y cómo nace. Mira, realmente es un sueño de alguien, obviamente soy originario de Tlaxcala y bueno, a mí me nace esta idea a raíz de que hay problemas sobre la sociedad en cuestiones capilares. Entonces yo diseñé cuatro tipos de shampoos diferentes, tenemos el de ajo, el de cebolla, el de propóleo y el de chile. Son para los diferentes problemas que pueda haber en las personas, ¿me entiendes? Si hay problemas de caída, el de ajo yo se lo recomiendo, si tienen problemas en cuero cabelludo, el de cebolla. ¿Como caspa por ejemplo? Ajá, propóleo, ahí entra el propóleo. El propóleo que también está aquí. Y el de chile es para fortalecer. También tenemos dentro de la línea un bálsamo capilar, ese va a reestructurar, va a dar seducidad y brillo. Y finalmente un kit de barba y bigote para los caballeros, consta de un shampoo y de gotas que se colocan después de bañarse. ¿Y alrededor de qué precios estás manejando la línea? Los precios son muy accesibles, el precio del shampoo consta de 100 pesos, el bálsamo está en 150 y el kit de barba y bigote está en 400 pesos. Que el bálsamo, me comentabas antes de entrar al aire, que es el producto principal, el producto estrella. Así, es el producto estrella, ya que este vas a obtener resultados como si te hubieras hecho un tratamiento en un salón. El cabello va a quedar hidratado, va a quedar sedoso, va a quedar con brillo. La verdad es que es un producto realmente de calidad. ¿Y es natural? Es natural, todo es natural, trabajamos artesanalmente. Todo se pesa, se hacen infusiones de romero, espinocilla, ortiga, cebolla, ajo. Y bueno, todo es natural y qué mejor que sea artesanía tlaxcateca. Para hombres y mujeres, por el kit de barba también. Es quien tenga problemas en cuero cabelludo, ya sea caída, grasa, caspa, lo puede estar utilizando. Estamos ubicados aquí dentro del centro de convenciones, en el stand número 18, aquí en el pabellón artesanal. Y después lo pueden encontrar también en la calle Miguel Hidalgo, número 19B, aquí en Tlaxcala Centro. Ubicados en la estética metamorfosis, ahí lo pueden encontrar. ¿Y hay alguna red social donde podamos encontrarte? Claro que sí, tenemos redes sociales de doble vez metamorfosis, metamorfosis, o inclusive de la misma marca, J-O-V, J-O-V, Cosmética. Ahí nos pueden escribir, cualquier duda, sugerencia, nos pueden llamar, el teléfono es el 46-285-31. Estamos nuevamente ubicados en la calle Miguel Hidalgo, en Tlaxcala Centro. Muy bien, entonces bueno, ya finalmente, solamente para mostrar, estos son los, la gama de shampoos que se manejan, que vienen muy grandes. Sí, sí, sí. Y también viene un tarro de bálsamo, que es muy grande, o sea, es un bálsamo que se puede aplicar con poquito. A las personas les va a dilatar aproximadamente un mes, está lo colocando todos los días. De todos los días. Todos los días. ¿Y el bálsamo? El bálsamo también. También, igualmente con el kit de hombre. El kit de barba, el que lo decida utilizar, también es producto aproximadamente para un mes. Muy bien, pues algo más que quieras decirle al auditorio, aprovechando que estás en vivo. Aprovechando que consuman producto natural, de preferencia, local, tlaxcalteca obviamente. Y bueno, finalmente exhortarlos a que vengan y nos visiten en la feria. Ahorita aprovechar que vamos a estar todos estos días dentro del Centro de Convenciones, en el stand número 18. Ahí nos encuentran. Hacemos, el día de mañana, rápidamente comento, vamos a hacer diagnósticos capilares completamente gratis. Ah, sí. En el stand, tú llegas, te pongo la cámara y podemos determinar cuál es el problema que tienes en el cuero cabelludo. Muy bien, pues entonces mañana, ¿desde qué hora? Mañana, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar con la cámara hasta las 10 de la noche. Así es que nos pueden visitar porque va a haber un mar de gente. Perfecto, pues entonces ya está la invitación abierta a que se vengan desde temprano, al fin que es un día de descanso para mucha gente. Así es. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista a Juan Ocómatl, director de la línea J.O.B. Cosmética. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.